y urgen acciones para prevenir la explotación sexual de menores de edad, así lo afirman expertos de la Universidad de Panamá. Una de las modalidades de los delitos contra la libertad e integridad sexual más comunes en Panamá es la explotación sexual. El capítulo segundo del Código Penal sobre corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas, en su artículo 179 dice Quien corrompa o promueva la corrupción de una persona menor de 18 años, haciéndola participar o presenciar comportamientos de naturaleza sexual que afecten su desarrollo psicosexual, será sancionada con prisión de 8 a 10 años. Específicamente se requiere para resolver los problemas relativos al fenómeno criminal en todos los niveles. En cuanto a lo que vamos a hacer en materia de prevención, en cuanto a lo que vamos a hacer en materia de protección, en todos los ámbitos, protección de derechos, social, de forma administrativa y judicial. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos la persecución del delito, pero necesitamos mejorar en la atención a las víctimas de este fenómeno criminal, poder identificar mejor a las víctimas, eso es lo que nos ha señalado el Comité de los Derechos al Niño, en el igual forma para poder hacer una reparación del daño de manera efectiva. El Instituto de Derechos Humanos, Justicia y Paz de la Universidad de Panamá, presidido por la doctora en Derecho y Catedrática, Rosaria Correa, hizo algunas observaciones sobre las falencias en las instituciones en cuanto a esta conducta penal. En la UPAVID tenemos instancias que brindan esa atención psicológica, pero hay que entender que hay que mejorar la identificación de las víctimas, hay que mejorar en la vigilancia, hay cosas que están oscuras, no se terminan de identificar las víctimas, por lo tanto tenemos que perfilar el lápiz, y tenemos también por eso que involucrar a la sociedad a sensibilizarla para que haya mejor denuncia, haya mejor conocimiento y comprensión de este tema. El fenómeno criminal de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes será abordado en el Congreso Científico Panameño. Lucy Córdoba, activista de Derechos Humanos, manifestó la urgencia de que la sociedad en su totalidad participa en la protección de los menores. Todos nos preocupamos cuando vemos las altas cifras de abuso sexual de niños y niñas, y no solamente el abuso sexual, sino todos los tipos de violencia que dan un escenario perfecto para que esto violente todos sus derechos a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, es una suma y es una invitación, sobre todo a la Universidad de Panamá, que es colaborativa, no solamente en la parte magistral, sino también en la parte de la sociedad, como parte de la sociedad civil, tenemos que estar involucrados, tenemos que tener compromisos y tenemos que tener la esperanza de poder bajar esas cifras. Pero, ¿cómo bajamos las cifras? Las cifras se pueden bajar solamente investigando, analizando el fenómeno criminal de la explotación sexual de niños y niñas. Hay que conocer el problema, y es aquí en donde la Universidad de Panamá, conjuntamente con este Congreso de Explotación Sexual de Niños y Niñas, ha abierto puertas para estudiar el problema y sobre todo combatirlo, sancionarlo. Y lo más importante, preverirlo. Los delitos contra la libertad y la integridad sexual son las conductas delictivas que están en quinto lugar entre los delitos de mayor incidencia a nivel nacional. Las principales víctimas son niños, niñas y mujeres. Con cámara de Raúl Villena, Linda Brand, Next Noticias.